Bueno señores, vamos a reaccionar a lo nuevo de Bilal SK junto a Ayman42, junte que lo estaba esperando hace bastante, me da un poco de, no sé que nombre tiene, pero algo de fobia, acaba en fobia, novia seguro, el tema de que en el título ponga banditos, ¿sabes? O sea, sé que el tema se llama banditos, pero es como banditos, banditos, ¿sabes? Que me da un poco de algo, ¿me entiendes? Pero bueno, Bilal en la casa, dar un pedazo de like en el vídeo, suscribiros, sobre todo suscribiros, lo tengo dicho, y la reacción de Benny Jr. con el audio carrion funcionó, ahí dije que mucha gente no estaba suscrita y que os suscribierais porque mucho apoyo en España, me estáis apoyando muchísimo, pero falta el botón de suscribirse, la verdad, las cosas como son. Hay un 80% de los que he estado mirando hace poco, un 78,9% o algo así por ciento de gente que está viendo los vídeos este último mes y no se suscribe. Creo que está un poco feo, la verdad. Así que nada, suscribiros, que me apoyáis muchísimo y vamos a reaccionar a esto. Vale, Shot by Yuri. ¿Qué más? Ander, vale, vale. A ver. ¡Galazzi! Buen M-Meta, ¿eh? Es un BMW esto, ¿no? Un Mercedes. Vale, cabrón. La 4-2 es otra liga, en pocos yo suelo confiar. Muchos se suelen mirar, pa' mí ahora todos son enemigos. Qué bueno que es Simon 42, hermano. Qué bueno que es este loco. Muy duro, ¿eh? Todos van de Pablo Escobar. No se cansan de hablar, cuando tú vas, yo ya he venido. Solo al de arriba yo le pido. Me encanta, loco. Oye, SK por 42, brutal esto, ¿eh? Brutal, ¿eh? El dinero siempre invertido, partido a partido, a cliata al pa' chino, a cliata al pa' chino, a cliata al pa'... ¡Eh, eh, eh! ¡Banditos! ¡Sal y me a josear! ¡Dios! Mira, como me entres así otra vez, te cojo y te rompo. Dios, ¿cómo le mete el hijo de puta? ¡Eh, y banditos! ¡Mmm! ¡Se anima a josear con cara a tapas, soy táctico! ¡Có! ¡Les gusta fardar, muchos envidian, son tontitos! ¡Dios! ¡Les gusta fardar, son tontitos! Sí, la verdad. La gente que no se suscribe son tontitos. Esto me lo guardo, gente. Bueno, realmente no sé si esta gente es de Bilbao, Bilbao, es de... O es de... ¿Cómo era esta mierda? Victoria. No lo sé, pero bueno, está todo ahí cerca, ¿no? ¿Todos la maman para sonar? Os parto la cabeza. Dios. ¡Qué buenas TN! Tiene Ayman, loco. Mira que no me suenan gustar las N, a veces son... Están guapas, ¿eh? Ni la grande millón, abro la bus y vienen tombos, me echo un sprint, el I4 ring y yo tomero. Y bandi, banditos, salgo a josear, soy táctico. Con la gente antipático, a mi lado mínimo van cinco, eh. Dios. Hace mucho que no he escuchado a Bilbao y es que es... Es... Es un máquina, eh. Jejeje. Se está súper bien producido, eh. Es un temón, loco. Y Birli, pues bueno, te voy a hablar, ¿no? Es una locura, tío. Buscando luz en el túnel y escribiendo con el pincel. Tú la mamas a los youtubers, yo no me vento, no soy aquel. Dando... ¿Tú se lo mamas a los youtubers? Poli papel, épocas malas con el cáptel. Buscando luz en el túnel y escribiendo con el pincel. Tú la mamas a los youtubers, yo no me vento, no soy aquel. ¿Tú se lo mamas a los youtubers, yo no me vento, no soy aquel? ¿Hay beef aquí o qué, gente, eh? Puede ser. Dando clase a los manager, cantando y olvidándola, yo. Ay, man, ¿qué fue? Me tiran a mí otra vez. Cada track subimos el nivel, mi armario lleno de Nike Tech. Dios. Con el zoomito ahí al lado. Hablan, no sé, cara, ya no son dos ni tres. Ven al norte y te damos game haciendo billes de cien en cien. La 4-2 es otra liga en pocos, yo suelo confiar, muchos se suelen mirar. Está muy duro el tema, eh. Está muy duro el tema, eh. Sé que ese tema ya... Eh... O sea, había... O sea, lo habían subido ya hace tiempo por Instagram y eso. Pero... Yo es que como tengo mil mierdas que hacer al día, loco, la verdad es que me enteré que esto iba a salir porque Uri me dijo, creo que antes de ayer, que hoy viernes se subía ese tema. Si no, es que no lo tenía ni puta idea, loco. Que después me hubiese acabado enterando por las suscripciones de YouTube y tal, pero... El estribillo es una locura, tío. Con ese beat de fumar petas a diario, durísimo, eh. ¡Táctico! Escúchame, está tomando como se ha grabado esto. O sea... O sea, aquí mínimo tienes que ir... En un... En un coche muy alto, ¿sabes lo que te digo? En una furgoneta o algo así, yo qué sé, tío. Muchos envidian son tontitos, tiene veintipico, le sigue tirando a un niñito, eh. Los míos no la pintan, cuatro dos entra a mi equipo. Ah, porque Uri, que yo sepa, no tiene ni drones ni nada, ¿sabes? Todo a mano. Entonces, esa toma así más alta... Eh, no sé, es loco. ¡Táctico! Tienen veintipico y le siguen tirando a niñitos. Esto va para alguien. ¿Para quién? No lo sé. O sea, sé que Vila tuvo movidas, creo. Eh... Pero ni me acuerdo ya el nombre del otro chico ni nada. O sea, que... ¡Qué buena zona para fumar porrito! ¿No? Me gusta. Muy buen tema, luego. Es un temazo, eh. ¿UMG esto qué es? Esto... UMG era Warner, ¿no? Verás, tú para subir ese vídeo. Los... Bueno, muchachos, espero que os haya gustado el vídeo. Hoy estoy un poco más demagrado, porque ayer subí doce vídeos. Hoy, pues, otro palizón, porque ha ido dormí poco. Y ya he reaccionado a tres temas de Anuel del álbum. Si tengo mil mierdas, hacedlo. Pero bueno, darle like a hacer el vídeo, muchachos. El tema me parece un día de diez. Suscribiros, activar la campana, seguirme en Instagram. ArrobaDukil. No sé, nos vemos en la próxima. Peace.